Putin quiso envenenar al opositor Navalny, lo mantiene en prisión, entre otras cosas, por haber denunciado este palacio. No es en Alhacia, conocido como el Versalles del Mar Negro. Este, yo digo que es el iceberg nada más, de toda una trama de corrupción a partir de los recursos del Estado. Las medidas anunciadas por la Casa Blanca, por cierto, contra la fortuna de Putin, ha sido objeto de discusión porque algunos han cuestionado, incluso demócratas, el hecho de que supuestamente Estados Unidos sigue importando petróleo ruso y que las medidas no tocan la industria energética o que Rusia no ha sido sacada del sistema interbancario conocido como SWIFT, en ese sentido. Vamos a poner las cosas en su lugar, ¿no? Seguimos aquí hablando con nuestros expertos, con Octavio, con Josef. ¿Son efectivas o no las medidas? Me llama la atención que hay un bloque demócrata que le ha dicho al presidente, oiga, esto... Las medidas, para que den resultado, tienen que ser un paquete completo. Lo que hicieron es excelente, pero no es suficiente. Entonces falta el SWIFT y falta el petróleo. El petróleo es el único ingreso ahora de Putin. Con un precio de barril a 104 dólares, él está produciendo diario 10.5 millones de barriles. A este precio se está enriqueciendo 300 millones de dólares al día, más de lo que estaba en diciembre. Lo que tienen que hacer es, aquí al menos en Estados Unidos y con sus aliados, Arabia Saudita, que lo han hecho antes, en el 2014, Arabia Saudita, el rey de Arabia Saudita, cuando hicieron el acuerdo con Irán, dice, yo no pude derrumbar el acuerdo con Irán, pero yo voy a bajarle, a ahorcar la economía iraní. Empezó a producir Arabia Saudita petróleo y bajó a 26 dólares el barril. 1.5 millones más al día. Se quebró Irán, inflación, devaluación. Se lo hizo Reagan también, dijo, voy a bajar a 17 dólares el barril y lo bajó. Ahora, eso es lo que hay que hacer, porque una vez baja el barril a 40, 45, ya Putin no puede producir, no sirve. Pero Biden dijo que las sanciones, él iba a procurar que no hicieran daño a los norteamericanos, o sea que podría decir, no podemos dejar de comprar petróleo ruso, porque aquí se están quejando del precio de la gasolina. No, pero vamos a producir nuestro petróleo, porque lo respetió. Tiene todo el lobby ecologista que lo está presionando. Pero ahí es donde está el error de haber cerrado el gasoducto que venía de Canadá. Por cierto, hablando con Jorge Piñón el otro día, los canadienses están planificando en el Ártico un gasoducto hacia China. O sea que nuestros germanitos canadienses también tienen algo en la manga. Bueno, también dicen si no quieren. Si no quieren comprar el... Buscamos otro cliente. Buscamos otro cliente. Y eso es la geografía, es el nuevo mundo que estamos viviendo. Esta es la bofetada más grande que dio el presidente a la economía estadounidense, suspender el oleoducto de Canadá y restricciones a la producción nacional de gas. El fracking. Y eso ahí pudiera bajar inmediatamente el precio, porque no tenemos que comprarle ni una onza de petróleo a nadie. De todas maneras, hay que decir la verdad. Ayer estábamos diciendo, bueno, ¿por qué no sanciona directamente a Putin? Aquí hay, por lo menos ya hay dos más en su entorno, ¿no? Bueno, que son Lavrov, nada más y nada menos. Es decir que, eso hay que aplaudirlo, pero... No, no, claro, claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero mira, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Las compañías de seguro, el presidente Trump, cuando aumentó las sanciones a Irán, ¿qué hizo? Además de las sanciones que ha puesto Estados Unidos ahora a Rusia, le puso a Irán la misma. Pero, el presidente Trump le agregó, cada compañía quiere invertir o trabajar en Irán, no puede trabajar en Estados Unidos. Del mismo día, 24 horas, la total canceló un contrato de 3 mil millones de dólares en Irán. ¿Por qué? Porque ¿dónde le interesa más el mercado estadounidense o el mercado de Irán? Y en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo. Las aseguradoras le dicen a Lloyds, que asegura la flota, el aeroflot, y asegura los puertos y los barcos rusos. Si la Lloyd quiere asegurar a la flota rusa y a la compañía de aviación, no puede trabajar en Inglaterra o en Estados Unidos. Lo paralizan. Y deberían sancionar a los regímenes que aquí en el hemisferio están apoyando. También, también. Porque la contradicción es que están pidiendo sanciones económicas para Rusia, lo mismo que pide que se levante el embargo para Cuba. Y Cuba es un cómplice porque es un aliado en las Naciones Unidas. Y debe ser efectivo inmediatamente que aeroflot y ninguna de las líneas aéreas rusas pueden aterrizar en Cuba. Están acosando a la embajada de Ucrania en La Habana. Vamos a hablar dentro de unos minutos con el embajador, que está ahora mismo a cargo de la misión. La frivolidad. Vamos a ver este soldado ruso, que yo creo que es el colmo de la frivolidad, que se está tomando un selfie, mientras a sus espaldas, graciosamente, los cohetes salen disparados hacia Ucrania sin ningún sentido. Podemos ir viendo las imágenes. Por favor, a ver, ¿qué creen ustedes de esto? Este es el Katyusha y el Grad, los dos. Las Katyushkas, ¿no? Las Katyushkas, ¿no? Las Katyushkas, ¿no? El M-21, que tiene como 20 misiles. Las que el régimen castrista usó de manera criminal en Angola, que las bajó a ras de peso contra las aldeas. El ejército sirio lo usó 100 días, encerraron a Beirut, bombardeándola 24 horas al día por 100 días. Y no nos rendimos. ¿Usted me va a decir que eso es armas inteligentemente dirigidas? Eso es a donde caiga, por favor. De saturación. Eso es un crimen de lesa humanidad. Claro, definitivamente. Le digan lo que digan, ¿no? Y luego, vamos a volver a imágenes que se quedaron anteriores, ¿no? Un barco de bandera panameña, que puede ser que Panamá alquila la bandera como en otros lugares. ¿Dónde está registrado el barco? Claro. Otro de Moldavia, por cierto. Otro creo que es de Hungría, que han sido en el Mar Negro alcanzados por fuego ruso. ¿Eso es casualidad o por qué es eso? Y déjame decirte una cosa. Parte del plan, si es verdad que él lo logra, es coger todo el territorio, hacer una franja entre Crimea, entre Luhansk, Donetsk, ya cogió el pueblo de Mariupol, ahora le falta coger Odessa y llegar hasta Moldova y hacer un landlocked country. O sea, que lo que quede, si es que queda algo de Ucrania, no tiene acceso al mar. Y él, haciendo eso, controla todo el Mar Negro. El tráfico marítimo del Mar Negro. El tráfico marítimo del Mar Negro. Ahora, las aseguradoras, los primeros que hacen, aumentan el seguro para los barcos en el Mar Negro. Exactamente. Ya no entran más al Mar Negro. Exactamente. Así, pero además, la entrada, la verdad, la que la tiene es Turquía, ¿no? Sí, pero él ahora... La salida al Mediterráneo. La salida al Mediterráneo. Pero también la entrada al Mar, ¿no? Por donde más es. Bueno, sí, el Mar Negro es un landlocked sea. Sí, o sea que depende del bósforo para acceso hacia el Mar Mediterráneo. Hacia el Mediterráneo. Ahora, entonces, él va a controlar todo el norte del Mar Negro y el este. Pero si va a atacar los barcos en el Mar Negro, entonces va a perjudicar a Rumanía. Esa es la única salida al mar que tiene. Claro. Y hay unas escenas del puente Antonovsky donde también ahí se ven los cadáveres. Es una cosa terrible, ¿no? Ahí simuló un soldado prevenido una columna de tanques. Él se puso la mina y no alcanzó. La ISO sabía que iba a estallar mientras él la está instalando, pero paró toda la caravana de los rusos. Bueno, en el noticiero vi la imagen de un ciudadano común y corriente, súper valiente, tratando de parar una caravana de jeeps. Sí, sí. Más o menos como la escena famosa de la plaza de Tiananmen, del chino que para los tanques. Vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta. A la vuelta. ¡Gracias! A la vuelta. Gracias por ver el video.